Bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en el albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. El albergue ha sido el lugar de convivencia y descanso para miles de migrantes centroamericanos que hacen el viaje largo y difícil desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Ahora ha recibido la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos, sus hijas y sus parientes que se han desaparecido en este cada vez más difícil y peligroso tránsito por México. Acompáñanos a escuchar sus historias. Es la tercera vez que trato, la primera vez lo logré, fue hace aproximadamente 13 años. Y hace tres años regresé a mi país debido a una enfermedad de mi familia. Es la segunda vez en el año que trato de regresar a Estados Unidos. Bueno, ¿por qué tomé la decisión de regresar a Estados Unidos? Lamentablemente en los países de nosotros centroamericanos, como en muchos otros países, la situación económica es bastante precaria. Cuando yo regresé hace tres años a mi país, intenté poder rehacer mi vida en Guatemala. Traté de muchas formas de poder solventar los gastos económicos de mi familia. Pero, como le dije anteriormente, la crisis económica en nuestros países es muy dura. Hay poco empleo y el que tiene empleo trata de cuidarlo y no perderlo. Y los gobiernos que tenemos ahora en Centroamérica no generan fuentes de empleo para las personas que estamos desempleados. No importa el nivel académico que se tenga. De hecho, yo terminé mi escuela, fui a la universidad. Yo hablo inglés también y nada de eso cuenta en los países de nosotros. Más que solo, como decimos nosotros, en Centroamérica los conectes o las amistades que se conozcan para meterlo dentro de un empleo. Esa fue la mayor causa con la cual yo estoy intentando volver a Estados Unidos. Tengo dos hijos, una de 18 y el otro de 13 años. ¿Y en Guatemala? Sí. Bueno, los peligros que enfrentamos, no solamente yo, sino que todos los migrantes, que tratamos de alcanzar los sueños que tenemos para nuestras familias, no solo para nosotros, para nuestras familias también, son bastantes. De hecho, esta última vez, por el sistema migratorio de México, el sistema migratorio que México ha implementado ahora, nos hacen a nosotros los migrantes tomar veredas o tomar caminos que son bastante peligrosos para nosotros. Porque si nosotros tuviéramos un libre tránsito por la ciudad, porque solo vamos de paso, no nos expusiéramos tanto. De hecho, en el camino yo me tropecé en la vía, por la vía. Me tropecé con serpientes, con culebras. Eso es parte del peligro al que se expone el migrante, al meterse en los montes para poder rodear los registros de migración. Y otro de los peligros, pues el más común de todos, es la delincuencia. La delincuencia organizada que se da, hay puntos específicos que estas personas a las que nos gusta trabajar acuden para poder dañar al migrante, quitarle todo lo que tiene y a veces hasta golpearlos y matarlos. Yo, cuando salí de la ciudad de Huistla, en Chiapas, caminamos por la vía durante 15 horas ese día. Hay un lugar que se llama La Rosera y hacía dos semanas atrás habían matado a dos migrantes hondurinos. A nosotros también tuvimos la mala suerte de caer en manos de estas personas y por eso estamos hoy en día, el día de hoy acá. De hecho, ellos, si uno pone resistencia o tiene algún movimiento que uno haga, pues este... O muchas veces se molestan porque no lleva a otro dinero. Ese es el problema, cuando ellos están bajo efecto de alguna droga o simplemente porque es la manera de ser de ellos. Entonces, si uno no carga dinero o no carga algo que a ellos les pueda servir para sostener ese vicio o su manera de vivir, lastiman a las personas. Lastiman a las personas. Hoy en día hay más de 20.000 agentes de migración y muchos de estos agentes migratorios, de hecho, a veces se comportan peor que la delincuencia con el migrante. Nos ven como animales y como presas para poder adquirir un pago, porque según nosotros tenemos entendido, ellos reciben un pago extra por cada migrante que ellos logren agarrar. Es de 100 dólares. Y este... Yo creo que es un trato que tiene el gobierno mexicano. No estoy muy seguro, como el gobierno estadounidense, no estoy seguro de eso, pero sí reciben un pago extra por migrante que ellos capturen. No, pues lo positivo de todo esto es que hay personas como ustedes que se dedican a hacer la voz de nosotros los migrantes, de las madres que hoy en día están buscando a sus hijos. Ustedes, los medios de comunicación, son la voz de nosotros que no se escucha. Nosotros podemos quejarnos acá cuando venimos a un albergue, a un lugar donde nos dan paz y tranquilidad. Nos quejamos entre nosotros mismos, pero nadie nos escucha. Y este trabajo que ustedes hacen es bastante positivo para nosotros. Tal vez no va a ser a corto plazo, pero a mediano y largo plazo para las generaciones que vienen atrás va a ser beneficioso y nos va a ayudar bastante. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias. Pues mira, lo importante aquí es hacer la búsqueda. que las madres se den cuenta de lo que está sucediendo con los migrantes, en qué condiciones llegan, cómo llegan. Y también que se den cuenta del trabajo que hacen las personas activistas, los defensores de derechos humanos, como en este caso con el padre Solalinde, que él es el que está haciendo un gran trabajo con los migrantes, que es un defensor de los derechos del migrante, que sabemos todo el trabajo que ha hecho, se reconoce que es una labor súper importante, porque él ha expuesto su vida, como muchos, para defender a los migrantes. Entonces, eso es lo importantísimo de esto, porque yo sé que antes no había quien defendiera a los migrantes, no había quien les apoyara, no había quien les asesorara. No sabían qué hacer. Entonces, ahora estamos muchos que nos hemos involucrado en esto para poder apoyar, defender y visibilizar este problema. Porque me gustó mucho cuando se hizo la exposición de las fotos, que se colgaron las fotos y los migrantes se acercaron a observar las fotos. Y esa es una forma de poder ayudar, apoyarnos y a conseguir pistas, porque muchas veces en el recorrido que ellos están haciendo, puede ser que hayan visto a una persona de las que estamos buscando en cualquier lugar, o bueno, no sé, alguien les puede dar información, otro les toman foto y se lo llevan, tal vez en su recorrido, pues alguien nos puede dar información. Eso es muy, muy importante. Gracias.